Carlos Alberto Soto Rodríguez, hombre soltero de 39 años, natural de Lima, Perú, se convirtió en el primer donante de órganos en la historia de Cajamarca. Con su acto generoso, Carlos, pasó a la historia de la ciudad, al ser el primer donante de órganos que se registra en la ciudad de Cajamarca, ello, luego de haber expresado su voluntad en vida y que posteriormente fue respetada por sus familiares. Frente a una decisión compleja, que se debe abordar en un momento difícil, la familia de Carlos Soto Rodríguez explicó que el tema había sido conversado ampliamente en vida, de hecho, había confirmado la donación en su documento de identidad, para cuando llegara el momento. Sus familiares señalaron que el sábado 2 de abril del 2016 sufrió un fuerte dolor de cabeza, motivo por el cual fue trasladado de emergencia, al hospital, donde perdió el conocimiento, los médicos le diagnosticaron un accidente cerebrovascular que afectó los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro, no pudiendo ser operado por la gravedad del asunto. Quedando internado, sin embargo una descompensación los días siguientes desencadenó en un paro cardiorespiratorio, donde su condición se agudizó y lo llevó a una muerte cerebral. El servicio de salud del Hospital 2 de Cajamarca, explicaron que en este contexto, el equipo encargado realizó el necesario acercamiento con los familiares del paciente, a los que se les explicó la situación y el significado de la muerte cerebral, otorgándoles todas las facilidades para enfrentar este difícil momento. La familia del paciente aceptó la situación, lo que permitió esta exitosa intervención que se realizó el 5 de abril del presente mes y que se hizo posible gracias a la coordinación de médicos del Hospital 2º Base Cajamarca, galenos de la Gerencia de Crocura y Trasplante de Salud y del Hospital Edgardo Rebagliati, Lima. Quienes realizaron la conservación de múltiples órganos del paciente. Como familia más que nada buscamos respetar lo que él deseaba. Con esta situación estamos con una pena, pero también es una satisfacción que ayuda al dolor de la pérdida. Yo creo que esa es la mayor satisfacción que hoy podemos tener, de haber donado esos órganos, tal vez este granito de arena va a servir a más de una familia, que yo estoy seguro que están gozando de la alegría de esto, relató uno de sus familiares. La muerte, ese ser tan despreciable que no ve edad ni clase social, se llevó a una gran persona, aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo saben y siempre recordarán a Carlos como una persona amena, alegre y muy emprendedora. Excelente compañero, amigo y ejemplar ciudadano, son algunos de los calificativos y los buenos recuerdos que perdurarán en la memoria de familiares y de centenares de ciudadanos sobre el recordado Carlos Soto Rodríguez, quien entregó su alma al creador, rodeado del cariño y atenciones de su familia. Descansa en paz, Carlos Soto. Muchas gracias.